En la puerta del lindo, en la puerta del lindo, a ver cómo va, también un enamorado la anotó. No, te anotaste vos. No, mi prima. Tu prima, muy espléndida, muy linda locutor. Claro que sí. ¿En qué laburas? Estoy trabajando en una pollería con mi papá. ¿En una? Pollería con mi papá. ¿Tu papá tiene una pollería? Sí, sí, sí. ¿En dónde? En Florencio Varela. En Florencio Varela, una pollería, la hija, y no estás en pareja. No. No estás en pareja. ¿Y ahí se te lanzan muchos en la pollería? Y hay alguno que... Es bravo, ¿no? Vos estás cortando alitas y decís, oh, Dios, cómo me tenés, ¿no? Sí, sí. Viene el que entrega los pollos. Uy, el que entrega los pollos. No, el que entrega los pollos. El que entrega los pollos porque algo... Viste, el que entrega los pollos tiene un compromiso con el chiste, con la... ¿Eh? Siempre el que entrega los pollos. Para sacar... Pollo, ¿no? Ahí está pollito, mamá. Tenés pollito, ¿eh? ¿Viste cómo? Y alguna cosa. Qué linda, qué linda, qué linda. Algo, ¿no? Es de piropiador. Sí, sí, sí. Claro, porque el tipo... A ver, te quiere pedir un número, todo. ¿Te quiere pedir un número? No, no, pero no. ¿Pero cómo te dice? No, a mí no, a mi madrastra, en realidad. ¿A tu madrastra? Claro, claro. Ah, se puso re cenicienta. ¿Viste cuando dice madrastra? Está bien, es una palabra, pero viste que esto es como la... Esperá, ¿querés la máxima eficacia para eliminar piojos? ¿No es el que trae el pollo? Porque está tu papá. No, no, no está mi papá. Mi papá trabaja en otra cosa. ¿Pero la pollería no es de tu viejo? Claro, es de mi viejo, pero la manejamos nosotros. ¿Quién es? ¿Tu madrastra y vos? Claro, claro. Ah, y el tipo, cuando estás lejos de la pareja de tu papá, ahí es donde te dice. No, no, en realidad se hace el gato, pero... ¡Enfrente! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Qué bien lo dijo! Vos sabés que yo, viste, trataba de decirlo de... Sumando palabras. Se hace el... ¡Gato! ¡Yiii! ¡Ay, mira! Bueno, a ver, en la puerta del lindo está... Ya está, se defiende sola. Ya, imaginate, ¿no? Claro. Estaba diciendo, dale, no te hagas, ¿eh? Lo que pasa es que también lo entiendo al pollero, porque cuando entregás pollo, y ella es tan linda, y si el tipo está soltero... Muy bonita. A ver, en la puerta del lindo, ¿quién elige la producción? ¡Gato!